Un caso que ha llegado a través de nuestra central de denuncias Whatsapp y se trata de un policía que en verdad deshonra al uniforme policial y es que interviene a un taxista en el distrito de San Juan de Lurigancho y le pide una coima de 200 soles debido a que este taxista no tenía la revisión técnica en regla. Ahí estamos viendo las imágenes que han sido grabadas por el mismo conductor intervenido y vemos el momento en el que revisa el vehículo, le revisa la maletera, le revisa los documentos y es como si alargara el hecho de ponerle la multa por no contar con la documentación en regla justamente para que finalmente caiga el conductor en la coima. Ahí vemos incluso como este teniente de la policía intenta persuadir a este taxista para que realice el ilegal pago. Este tema por supuesto va a ser profundizado e investigado porque definitivamente este tipo de actitudes no se pueden tolerar dentro de la Policía Nacional. Un momento.